El santuario que gusta al Padre El santuario que gusta al Padre Ofrezcámoslo al Padre con nuestros corazones Acepto nuestros corazones, Abba, Padre Lo ha esperado con paciencia Acepto nuestros corazones, Abba, Padre Es el fruto de la bendición El santuario que gusta al Padre El santuario que gusta al Padre Ofrezcámoslo al Padre Uniendo los corazones Es el santuario que gusta al Padre El santuario que gusta al Padre Ofrezcámoslo al Padre Con nuestros corazones Es el santuario que gusta al Padre Es el santuario que gusta al Padre Ofrezcámoslo al Padre Con el corazón, oprescamos el Padre